Ahí va, soy de otro planeta Un ángel me mostró el resplandor de Dios nuestro Señor Y su poder me enseñó que el tiempo terminó Vi en sus ojos el corángel de la ira Que me llamaba una venganza divina Revelación del más allá de la vida Arte de matar con la hostia concebida Elmas calcinadas que me amaran sus pecados Vómitos de fuego sobre muertos mutilados Hosanna, Hosanna, ven a adorar Hosanna, Hosanna, caer a anunciar Hosanna, Hosanna, ven a adorar Hosanna, Hosanna, caer a anunciar Don't indigenous cosas Por el lado de Dios nuestro Señor Queda a anunciar Tu abriga a anunciar Como yo no me llame Elmas calcinadas que me descanse Y el sol De la vida De la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hoy es hora de responder! ¡Hosana, eh! ¡Hosana! ¡Ven a adorar! ¡Hosana, eh! ¡Hosana! ¡La era a anunciar! ¡Hosana, eh! ¡Hosana! ¡Ven a adorar! ¡Hosana, eh! ¡Hosana! ¡El juicio final!